Para mi comunidad, aquí están las malinas, están los de la nueva live que no hay en mi corazón. ¿Qué tal? ¿Cómo me la posto en mi trabajo? ¿Cómo le ocurre? ¿De verdad? Una de que algo está increíble, lo que me siento muy bien. Por un trabajo no me dio trabajo a 100 años, no puedes trabajar en cualquier otra cosa. Siempre al final, estando ajetreo, hay que consentirnos que no hay otro tipo de crema. Así lo hago con la crema. ¡Gracias!